Aún no sabemos qué son los seres humanos, Susumo Tonegawa. Aún no sabemos qué son los seres humanos, Susumo Tonegawa. ¿Qué son los inteligentes de este planeta? ¿Qué pasa con los simios, con nuestros primos hermanos que iniciaron la vida en la historia de la evolución hace unos 60 millones de años? ¿Son inteligentes? ¿Pueden hacer las cosas que nosotros hacemos? ¿O no lo son? Bueno, después de este programa de redes lo sabremos casi perfectamente. A primera vista, Leipzig es una ciudad normal, habitada como cualquier otra ciudad del mundo por miles de primates humanos. Sin embargo, si se busca un poco más, descubrirán que se trata de la única ciudad del planeta donde poder observar juntas las cuatro especies de grandes simios que existen hoy en día. Hace ya tiempo que redes tenía pendiente la visita al zoológico de Leipzig, donde llevan a cabo sus investigaciones los científicos del Centro de Primates del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. Este centro está dirigido por el primatólogo Josep Cai, que estudia el comportamiento y la inteligencia de estas cuatro especies de grandes primates, nuestros parientes dentro de la familia de los homínidos. En Leipzig nos acompañó el gélido invierno, la nieve y el hielo, lo que no impidió que Eduardo Punset y Josep Cai pasearan por el recinto del zoológico mientras repasaban las diferencias y similitudes entre humanos, los últimos primates aparecidos en el planeta y los grandes simios. Redes va a dedicar dos episodios a ver qué nos enseñan los simios sobre nuestro propio comportamiento y sobre la importancia del entorno que nos toca vivir a la hora de definir nuestras habilidades, nuestra creatividad y nuestra sociabilidad. Una de las actividades que se llevan a cabo en el centro consiste en experimentar cuáles son las capacidades de los grandes simios. Por ejemplo, con este sencillo juego, los primatólogos comprueban que los chimpancés pueden acordarse de dónde está la comida escondida. Además de implicar a la memoria, saben hacia dónde se mueve aquello que no pueden ver a simple vista. Esto es como los trileros. Yo mismo me pierdo. Y él no se pierde, en absoluto. Esto, por ejemplo, si lo intentáis con perros, los perros tienen una gran dificultad en solucionar este problema. Además, únicamente los grandes simios no solucionan problemas de forma individual, sino que también pueden solucionar problemas de forma cooperativa. Dos chimpancés pueden trabajar juntos. Y en este problema, lo que se ve, vamos a tener un chimpancé aquí y otro aquí. Entonces vamos a tener un plátano aquí y otro aquí. Entonces, para obtener este plátano hay que mover esta plataforma. No de un lado solo. No de un lado, porque si se mueve de un lado y se estira de un lado solo, mira lo que pasa en el otro. No llega, claro. Pierde la cuerda. Entonces lo que hay que hacer para solucionar es lo que hacen los chimpancés. Es los dos tienen que tirar de forma coordinada para entonces obtener la recompensa. O sea, no únicamente, como decía antes, solucionan problemas de forma individual, sino que además son capaces de trabajar conjuntamente para obtener el... Fantástico, ¿no? Este centro está dedicado a Wolfgang Keller, que fue director de la Estación de Antropoides de Tenerife y llevó a cabo los primeros experimentos con chimpancés en 1912. Por ejemplo, ¿qué es lo que buscaba con este? Bueno, por ejemplo, él lo que hacía a los chimpancés les presentaba una serie de tareas, una serie de problemas. Y en este caso en concreto, aquí se ve un plátano, un plátano muy arriba, que no se puede coger directamente. Entonces él observaba si eran capaces de... Donde estaba el plátano, arriba de todo, ¿no? Aquí arriba, ahí está. Entonces lo que el chimpancé tenía que hacer es coger este palo. Este palo evidentemente no estaba aquí, sino que estaba en cualquier lugar de instalación. El chimpancé tenía que ir, cogerlo, traerlo, posicionarlo, entonces obtenerlo. Subirse arriba y... ¿Y esto qué os demostraba? Esto lo que demuestra es que son capaces de solucionar problemas. Estos problemas no los habían encontrado anteriormente, pero ellos tienen conocimiento sobre determinadas cuestiones sobre su entorno. Entonces son capaces de utilizar esta información y combinarla de nuevas maneras, de nuevas formas, para solucionar problemas que son nuevos. Entonces combinan una información que les llega de un sitio con información que les llega de otro. Pero no hacen lo que hacemos nosotros, que es el famoso este Ratcher Effect, ¿no? El... sí. El conocimiento acumulado. Explícame un poco la diferencia. La idea es que los humanos, la cultura de los humanos, está basada en la acumulación de conocimiento. Mientras que la cultura de los chimpancés no está basada en la acumulación de conocimiento. Dame un ejemplo. Por ejemplo, un chimpancé, las cosas que ellos hacen en libertad, un chimpancé que fuera un genio, podría inventarlo. Podría inventar cómo obtener termitas, podría inventar cómo cascar nueces. Un solo sujeto sería posible que lo inventara. Con un esfuerzo individual. Efectivamente. Un genio lo podría inventar. Por ejemplo, pensemos en un objeto sencillo, un bolígrafo. Un bolígrafo. Un bolígrafo. No hay en día un humano, hoy en día, que tenga todos los conocimientos necesarios para fabricar un bolígrafo. Una cosa tan sencilla como un bolígrafo. No hay nadie que lo sepa. Entonces, se necesita esta acumulación de conocimiento para ser capaz de realizar este tipo de instrumentos. Y eso es una gran diferencia que existe hoy en día. O sea, cuando un niño nace en una cultura determinada, automáticamente, de forma gratuita, se le da una serie de conocimientos. Sí. Y entonces, a partir de estos conocimientos, se va a desarrollar de una manera que le va a permitir pensar de unas maneras determinadas. Y luego eso le permite... Desarrollar un tipo de pensamiento, efectivamente. Un tipo de pensamiento que sin este conocimiento que se le ha dado, que se ha acumulado mediante generaciones, no sería posible. Por eso es tan importante, seguramente, Josep, el cuidar a los niños, ¿no? Sí. Tenerlos en una especie de régimen internado durante ocho años, todo pagado. Para que aprendan. Para que aprendan a imaginar y a pensar. Bueno, el cambio de temperatura de ambiente al penetrar en el interior de este recinto, es tal que creo que se han empañado las cámaras y que prácticamente no me pueden ver. Y habrá que esperar unos segundos a que los artefactos estos se acostumbren al cambio de entorno, ¿no? Estos son los gorilas. El grupo de gorilas siempre va a todas partes junto. Nunca se desgrega. Siempre van juntos. Porque el tipo de comida que ellos obtienen, que necesitan, es muy abundante. Es abundante. Sí. En cambio, los orangutanes, que tienen un tamaño no tan grande como un macho adulto de gorila, pero también un tamaño relativamente grande, como que necesitan comer fruta, que es mucho menos abundante, entonces no pueden ir todos juntos. Porque no encontrarían fruta suficiente para un grupo de, digamos, diez. Mientras que los gorilas, como que el tipo de comida que utilizan es mucho más abundante y de calidad más baja, entonces pueden ir juntos. En libertad, los orangutanes no viven en comunidad. Sin embargo, los primatólogos han descubierto que, en condiciones de cautividad, donde reciben toda la comida que necesitan y no deben competir por los recursos, su comportamiento cambia. Son capaces de vivir en grupo y no presentan problemas de convivencia. Estos individuos funcionan en un grupo social. Incluso tienen más conductas sociales que un grupo de gorilas. Por ejemplo, el macho dominante que vemos allí al fondo, este macho, por ejemplo, juega con las crías. Ah, sí, ¿eh? Tranquilamente. Y es una cosa que, bueno, uno tal vez no se esperaría de una especie como esta. Cuando miramos al comportamiento de una especie, lo estamos mirando dentro de un marco ecológico concreto. Determinado. Cuando este marco se cambia, la especie se adapta. Oye, otra cosa que me sorprende, vamos, que no me lo acabo de creer. Veo allí al macho y debajo tiene un papel. Hace muy poco se estaba poniendo ese papel como un sombrero. Y es la primera vez que veo a unos primates fabricándose sombreros, ¿no? No, eso es cierto. Esto es los orangutanes, por ejemplo, tiene una gran tendencia a ponerse cosas en la cabeza. En libertad también se observa. Se rompen trozos de rama y se los pone en la cabeza, por ejemplo, cuando llueve. Esto quiere decir que a veces tenemos que mirar a la familia de los grandes simios como una rama, como el árbol de Darwin, no como una cosa que es lineal. Hay características en los orangutanes que son más alejados filogenéticamente de nosotros, que son mucho más cercanas a nosotros que con los chimpantes o los gorilas. Es tremendo, ¿eh? La diferencia que hay entre el macho y la hembra de tamaño, ¿no? Es el dimorfismo sexual que existe. El dimorfismo. Efectivamente. Sí. Es porque los machos compiten entre ellos para obtener hembras. Y hay que ser. Hay que ser fuerte, hay que tener vocalizaciones intimidatorias, etcétera, etcétera. Vamos, es que lo que me fascina es ver que en grupos son más pacíficos que los chimpancés. Sí, sí. A nivel de peleas, por ejemplo, hay muchas menos peleas en un grupo de orangutanes que en un grupo de chimpancés. ¿Qué es que está pidiendo que le hagas eso? Yo creo que una de las cosas interesantes de este centro es que todos los grandes simios están aquí. Y por tanto podemos estudiarlos a todos ellos. La mayoría de centros son los chimpancés, los orangutanes, los gorilas y los bonobos. Y eso solo vosotros. Solo nosotros, sí. Y entonces para intentar realizar inferencias sobre la evolución de la cognición dentro de la familia de los grandes simios, esto es muy importante. Cuando a mí, mis amigos biólogos, por ejemplo, muchos de ellos, bueno, en España y en Estados Unidos, cuando me intentan explicar por qué es necesario ir a otros planetas, me dicen, Eduardo, es que la única experiencia de vida que tenemos es la nuestra. Y para saber lo que es la vida nos hace falta saber algo de una vida distinta. La perspectiva comparada es tremendamente importante. Yo mientras estaba estudiando monorresus, pues aprendí mucho de estos monorresus. Entonces después estudié a los que se llaman en inglés Stamptel Macaques. Es otro tipo de macaco. Pasó una cosa muy interesante. Es que mientras estaba mirando a estos nuevos macacos, yo estaba aprendiendo sobre los resus. Ah, sí. ¿Cómo es posible? Bueno, la razón es muy sencilla. Es la razón es que cuando tú observas a una especie, tú ves lo que esta especie está haciendo. Lo que no ves es lo que no hace. Lo que una especie no hace es mucho más difícil de ver. Y únicamente cuando tienes una manera de contrastarlo, entonces te das cuenta cómo es posible que esta segunda especie esté haciendo esto y los resus no lo estaban haciendo. O sea, el contraste, la comparación es fundamental para obtener información sobre este tipo de cuestiones. Y es en este sentido que el estudio del proceso cognitivo de los primates es absolutamente imprescindible para conocer el proceso cognitivo de los humanos. Efectivamente. Y esto que tenemos aquí, ¿qué es? Esto se utiliza para enrichment. Esto es para que los grandes simios, cuando no están trabajando con nosotros, puedan hacer cosas y entretenerse. Así es. A los primates, a los grandes simios, se les ponen, por ejemplo, comida. Entonces ellos tienen que utilizar instrumentos para sacarla. Y lo hacen eso. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, aquí les ponemos semillas de diferente tipo y la misma idea. Este es sencillamente un trozo de saco, entonces se pone comida, se hacen unas tiras y esto se tira y ellos están entretenidos sacándole y están forrajeando, por decirlo así. Claro, claro. Cuando decimos que una de las cosas que nos diferencia a los humanos de los simios es que nosotros sabemos hacer herramientas y ellos no, estas herramientas las hacen los humanos. Sí. Ellos no saben hacer herramientas, no saben. Sí que saben, sí que saben. Ellos pueden hacer herramientas. Por ejemplo, ellos pueden coger una rama de un árbol y si necesitan un palo corto como este, entonces ellos la modifican y preparan una rama que les permite obtener la recompensa. O sea, sí que son capaces de modificar ramas. O, por ejemplo, si quieren extraer líquido de una cavidad, de una oquedad, entonces lo que pueden coger es, pueden coger hojas, las mastican, hacen como una esponja, entonces con esa esponja pueden absorber el líquido. Las piedras las utilizan para cascar nueces, por ejemplo, pero no las modifican para hacer instrumentos cortantes, etcétera, etcétera. Que por otro modo no necesitan porque su aparato masticador es tan potente que pueden rasgar el tipo de fresas que tienen. O sea que una de las diferencias clásicas que nos han enseñado desde pequeñitos, de que nosotros sabemos hacer herramientas y el resto de los animales no, es falso. Es falso. Oye, también de pequeñito a la hora, porque de pequeñito me han llenado la cabeza contándome la cantidad de cosas que me separaban supuestamente, nunca me lo creí del todo, del resto de los animales, ¿no? Pero me han dicho ahora, Eduardo, sí que te vamos a decir una que esta ya, vamos, es innegable y no me la puedes... Conciencia, la conciencia, o sea, tú tienes conciencia, gracias a una cosa muy complicada que pasa aquí dentro en el cerebro, puedes tener conciencia de lo que eres, de lo que has sido, de lo que ha sido tu familia, tu nación, no sé qué. Y el resto de los animales es imposible que tengan conciencia. Es una pregunta fascinante, pero a esta pregunta lo que tengo que decir es que no tenemos hoy en día instrumentos para preguntar esto. Me encantaría saber si un chimpancé recuerda su infancia. Me encantaría saber si un chimpancé se acuerda de aquella vez que se encontraron con el leopardo. Me encantaría saber si el chimpancé recuerda quién estaba allí con él, qué hicieron, dónde fueron. Todo eso son preguntas fascinantes, pero hoy en día todavía no tenemos instrumentos que nos permitan preguntar esto. ¿Por qué? Porque no tenemos el lenguaje, no les podemos preguntar estas cosas. Si a los humanos no tuviéramos la capacidad de hablar sobre la conciencia y de nosotros dos hablar sobre esto, tener una conversación, no tendríamos elementos para saber si existe la conciencia o no. Hay otra diferencia que también se nos dice desde pequeñitos. Nosotros somos capaces de hablar, algunos hasta creen que nacemos con una especie de gramática universal, y otros, el resto de los animales dicen, ellos no pueden hablar. Sin embargo, pueden comprender instrucciones. A uno de los que ha estado con humanos se le pide, pon la pelota dentro del frigorífico. Sin ningún problema, cogen la pelota y la ponen dentro del frigorífico. Un primate, un bonobo. Pero es que la cuestión es incluso más interesante, porque los perros esto también lo hacen. Si se ponen nueve objetos que el perro conoce y uno que no conoce, y ahora al perro se le pide, tráeme, y se le da el nuevo nombre de este objeto que el perro nunca ha oído, el perro va a la habitación, mira y coge el objeto nuevo. Y lo que es más interesante es que si usted a este perro, un mes más tarde, le pregunta por este objeto, se lo trae. ¿Tú crees que al final de tu vida llegarás a la conclusión de que no solo los hay que son inteligentes, sino que piensan, o lo ves imposible? De pensar, sí. Yo creo que pensar, esto ya se ha demostrado, que son capaces de pensar, son capaces de pensar en el sentido de que pueden invocar, por ejemplo, objetos que no están presentes. Tienen una representación mental del objeto, tienen una vida interior. Además, pueden utilizar esta información para realizar inferencias. Son capaces de solucionar problemas utilizando esta información. Son capaces, por ejemplo, hemos hecho un estudio últimamente que demuestra que son capaces de distinguir las apariencias de la realidad. Así es. O sea, esto es muy interesante porque aquí tenemos a un sujeto que es capaz de distinguir entre lo que realmente existe, lo que realmente es, y lo que actualmente está viendo. Son dos tipos de representaciones y es capaz de contrastarlas y decidir que las apariencias engañan. Si un experimentador coloca dos trozos de comida al alcance de un chimpancé, este tiene la opción de robarlos. Invariablemente, elige tomar aquel que está separado del cuidador por una pantalla, es decir, aquel que el cuidador no puede ver. Su intención es engañar al humano. Esto nos enseña que es capaz de tomar la perspectiva del otro, de saber lo que el cuidador ve y lo que no ve. Pero a mí me habían dicho que los primates no sabían hacer pantomimas, o sea, que no sabían distinguir muy bien entre apariencias y realidad. Hay que distinguir entre engaño a nivel funcional, si el individuo que observa algo es engañado o no, y entonces distinguir cuál es el mecanismo detrás. Y esto es lo que a nosotros realmente nos interesa. Esto es curioso, porque los bonobos antiguamente se los conocía como los chimpancés pigmeos, porque se pensaba que eran más pequeños de tamaño. No son más pequeños, lo que sucede es que son más esbeltos. Los chimpancés son más robustos y dan la impresión de que son más grandes, pero a nivel de tamaño son bastante parecidos. ¿Y ese hace así con la boca? Esto es una cosa que hacen, por ejemplo, cuando están haciendo, si están acicalando, lo utilizan. Por ejemplo, las hembras en los bonobos juegan un papel mucho más central que en los chimpancés. Las hembras, por ejemplo, muchas veces son dominantes sobre los machos, cosa que en los chimpancés es al revés. De nuevo, la polémica. Oh, los bonobos son muy diferentes porque las hembras son dominantes o no. Aquí se puede ver perfectamente cómo pueden oponer el pulgar y pueden coger cosas con este tipo de pinza. De pinza. Lo que pasa es que nuestro es mucho más largo en comparación con el dedo índice. Es mucho más corto. El pulgar es mucho más largo en nosotros, pero incluso así, él puede utilizar este tipo de pinza. Sí, sí. O sea, no hay ninguna diferencia en este sentido. Vamos, nunca había convivido con un bonobo tanto tiempo. Josep, me dicen que los bonobos, por ejemplo, practican el sexo para dar las gracias, para decir, thank you very much. O sea, y eso es muy dadivoso, quiere decir, es muy generoso con su sexo, cosa que no tienen los chimpancés. ¿Por qué hay esta diferencia? Son dos especies muy cercanas, los chimpancés y los bonobos. Y lo que creo que es muy interesante es que tienen muchas similitudes, pero también interesantes contrastes. Sí. Y, por ejemplo, a nivel de conducta sexual, los bonobos utilizan más la conducta sexual con medios sociales que los chimpancés. Como medios. Como medios sociales. Y entonces, por ejemplo, los chimpancés hacen otras cosas. Por ejemplo, a veces se habla de que los bonobos son los que son muy pacíficos y los chimpancés no lo son. Esto yo creo que hay que ir con cuidado porque ambos son pacíficos y ambos son agresivos. Lo que pasa es que el tipo de agresividad es diferente. Por ejemplo, los chimpancés tal vez tenemos a pensar que son muy agresivos porque los machos hacen estos despliegues y entonces intimidan a todo el grupo. Los bonobos machos esto no lo hacen. O sea, los bonobos machos hacen sus displays, pero prácticamente nadie les hace ni caso. Y esto tiene que ver con la cuestión de que la jerarquía dentro de los chimpancés está centrada en los machos. Los machos son los realmente dominantes. Los bonobos son las hembras. Digámoslo así, la agresividad en los bonobos es mucho más sutil. La agresividad en los chimpancés es mucho más abierta, que todo el mundo vea. Efectivamente. Sí. El pobre chimpancé lo están... Sí, seguramente, ya te digo, hay una pelea y esto es seguramente una hembra que está intentando solucionar el conflicto que puede tener con otro. Si queréis podemos ir a verlo. Podemos ir a verlo, a ver. ¿Cuál es el que grita así? Sí, es el pequeño de abajo, creo yo. Lo que podría haber pasado, esta hembra que baja aquí ahora y el que le sigue, estos dos, no, perdón, el otro, el pequeñito, que ahora se mueve, es su madre. Y lo que podría haber pasado, y ahora hay uno que se va por allí, este podría ser el individuo con el que han tenido el conflicto. Entonces, lo que pasa a veces es que cuando una cría tiene un conflicto con otro, la madre siempre viene a ayudar. Mira, y este ahora, ¿por qué eres? Eso es una vocalización que ellos utilizan para comunicarse con largas distancias. Cuando, por ejemplo, están excitados, cuando, por ejemplo, alguien llega, como ha sido el caso ahora, o como, por ejemplo, cuando llega la comida. Oye, lo que no veo ahora son machos. Hay un macho allí detrás, detrás de todo. ¿A qué le dicen machos? Y ahora hay otro. Ahí hay una pelea. El que tiene los pelos de punta es un macho, y ahora viene otro. Ahí es el tercer macho, ahí va el tercer macho. Lo que ha pasado es que esta es la hembra dominante, la que ha sido atacada. Y ha sido atacada por uno de los machos adolescentes. En lo que estamos hablando antes, de que los machos adolescentes... Intentan siempre ganarse el primer sitio. Efectivamente. Intentan, y la estrategia que utilizan es intentar que todas las hembras y todos los machos les muestren señales de sumisión. Oye, he visto un macho y tiene unos testículos grandísimos. Sí, sí. ¿Hay alguna razón evolutiva para eso? Sí, la razón es que existe una... lo que se llama competición espermática. Como que los chimpancés viven en grupos de machos y hembras, y es muy común que la hembra copula con varios machos. Entonces, para competir, los machos lo que han desarrollado es unos testículos muy grandes, donde pueden eyacular a gran cantidad de esperma y competir con el esperma que existe dentro de... O sea, que emitiendo mucho más esperma... Que los competidores. La hembra conserva partes, se supone, de este esperma, y por lo tanto puede competir con otros machos que tengan menos esperma, menos cantidad. El tema capital sigue siendo el de las diferencias y las similitudes, ¿no? Siempre volvemos sobre lo mismo, pero es que es una fuente eterna de... Sí, es un poco, creo, desafortunado que muchas veces cuando se compara a los humanos con los chimpancés o con los otros grandes simios, se tiende a fijarse en las diferencias o en las similitudes. Y esto lo que produce es que es una visión sesgada. Y entonces encontrar el equilibrio justo entre las diferencias y las similitudes es lo que estamos intentando. Y desde este punto de vista, ¿cuál es la percepción ahora de los homínidos y de sus antepasados? Esto yo creo que se tiene que mirar desde un punto de vista histórico. Cuando hay investigadores que dicen, somos tan similares, hay que entender que hace 50 años la percepción era que éramos completamente diferentes. Y por tanto, lo que existe a veces, me parece a mí, es un efecto péndulo, un efecto de que para contrarrestar todas estas enseñanzas de muchos años, es decir, somos tan diferentes, somos tan diferentes, somos únicos, etcétera, etcétera, entonces vamos, nos hemos ido al otro lado, ¿no? Y por eso lo que te decía es que creemos que lo que es importante es intentar buscar el término medio, dejar de ir a un lado o al otro, sino que intentar buscar. Y evidentemente, la polémica siempre existirá, siempre nos estaremos discutiendo cuáles son realmente, si esto realmente es una similitud, si esto es realmente una diferencia, si realmente esta diferencia es de grado, es una diferencia de tipo, o es una diferencia cuantitativa o cualitativa. O cualitativa. No me digan que después de este programa de redes no hemos aprendido que la inteligencia no debiéramos estudiarla como algo que pertenece solo a los humanos. Si algo nos separa realmente del resto de los primates, de los grandes simios, es el efecto trinquete. Nosotros aprendemos de una manera acumulativa. No olvidamos lo que generaciones previas han descubierto. Esto es lo que nos diferencia del resto de los primates. Ellos, desgraciadamente, casi todos se lo deben a un esfuerzo individual y a la investigación o al descubrimiento de un instrumento, de un producto, no de un proceso como nosotros. El cerebro de los humanos y el de los grandes simios no son tan diferentes como cabría esperar. Josep Calle. El cerebro de los humanos y el de los humanos y el de los humanos y el de los humanos.